El Estado de Hidalgo participará en la tercera edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos a realizarse del viernes 28 al domingo 30 de junio en el Centro de Convenciones Henry González en San Antonio, Texas. Este evento tiene como objetivo promover los 177 Pueblos Mágicos de México y en el cual mostraremos los nueve que tiene Hidalgo, así como los 32 barrios mágicos recientemente incorporados, entre ellos El Arbolito, indicó Elizabeth Quintanar Gómez, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. Hidalgo tendrá un stand dedicado a la promoción de sus Pueblos Mágicos, donde se exhibirá información detallada sobre estos destinos, además de presentar piezas de joyería artesanal como collares, pulseras y aretes hechos de cuarzos, piedras, cristales y chaquira tejida. También se destacarán los famosos bordados de Tenango de Doria, representativos de la rica cultura artesanal de la región, detalló la funcionaria. Además, explicó que una de las herramientas clave en este evento serán las citas de negocios, que permitirán el contacto directo entre proveedores de servicios turísticos y compradores internacionales. Este mecanismo facilitará la creación de nuevas oportunidades de negocio y la expansión del turismo en Hidalgo. En esta edición, el barrio mágico El Arbolito se suma a la representación del Estado. Conocido por su historia y tradición, este barrio funciona como un centro receptor y distribuidor de turistas y visitantes, conservando la esencia de la localidad. Hidalgo espera regresar con acuerdos comerciales y una mayor visibilidad en el mercado nacional e internacional. Su participación en el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos 2024 demuestra que la entidad se encuentra preparada para recibir visitantes y turistas en cada rincón, ofreciendo experiencias únicas y memorables. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día